98 sábado 17 de diciembre 22 vamos a un mandado y me están diciendo que les grabara que es lo que hacía entonces van a una cámara como esta por eso es que se mueve mucho la cámara porque esta no te graba de una hora o dos horas no, esto te graba como 45 minutos como tiene que ver mucho la luz de Aira porque ahí me veo más diferente vamos pues yo puse todo yo desconecto esto el gringo me dijo le conecto todo sobres sobres por eso la cámara se mueve mucho porque me están reclamando que hay forma de grabar es que ustedes vienen en esta cámara en esta en esta en esta no se pegó lo distiego pues vamos pues vamos pues a quedaros con destino no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chelo se me va a ir lento! ¡El pacho no me es sabio! ¡El chico es un peco! ¡Un peinado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rojo! ¿Verdad? ¿Sí que? ¡Chulada! ¡Ja, ja! ¿Vino? ¡Vamos! ¡Viva la ola cara que está haciendo vivo! ¡Ja, ja! ¿Está haciendo vivo? ¡Ja, ja! ¡Decí que mejor a lo guardar con la visión! ¡El chico se me pegó! ¡El chico se me pegó! ¡Viva la vecina! ¡Viva la vecina! ¡La vecina está barriendo dólares! ¡Ahorita es temporada alta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahorita es temporada! ¡Ahorita es temporada! ¡Viva la vecina está barriendo dólares! ¡La temporada alta dura hasta... ...Primero de Enero! ¡Si me hace! ¡Si me hace que hasta el primero de Enero! ¡El chico se me fue en juego! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora trago huevo ahorita! ¡No! ¡Ya no va! ¡Ja, ja! ¡Ahora! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Alcanzo para nada, maestro! ¡No hay nada! ¡Esto es muy por lo básico! ¡Ya! ¡Para un momento me llamo! ¡No me voy a poner un momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El chicle se me peca! ¡No! ¡El chicle se me peca! ¡Ah! ¡Ahí está un gatito! ¡Si lo ven! ¡Latito! ¡Si lo ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el carro con el panadero! ¡Anda a pie! ¡Ya! ¿Estás seguro que es harina lo que le echa al pan? ¡Ahí sí! ¿Estás seguro que es harina lo que le echa al pan? ¡Ahí está! ¡Ya traigo otro panadero! ¡Hablos pues! ¡Gavity Show! ¡Por eso me voy a ver la cámara! ¡Porque ustedes van aquí! ¡Ya! ¡Me traje este para promocionarme! ¡Que polarizo carros! ¡Ya traigo todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me chuta! ¡Me chuta! Yo pensaba que era domingo, pero creo que es sábado Pero la cosa puede ser tan marona Bueno, ahí hicimos un vídeo donde arreglamos un carro de estos chocados de atrás Para la gente que quiera ver cómo arreglo carros Pues ahí puede hacerlo Juntas a las redes sociales Vamos a ir a hacer una sequía Apagar el teléfono y supongo que vamos a ir a traer huevos a mollo, creo No es así Y chuchería ucky No hay una sequía Youtube Te Mira que me pasa aquí Si, 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 claro Si, si, claro Osea, ese morro siempre que paso Me hace una semana o algo Tiene que haber algo que haga Si, campeón Siempre Por aqui es el lugar Como un ácido ¿Qué es lo que se está vendiendo aquí? Por eso es que no salgo por aquí Traigo este para promocionarme ¿Crees que me hablan de ti? ¿Esta la estaban vendiendo? Sí, porque es sábado Cuando algo no lo venden Lo tiran La gente se queda bien Es que yo le polarizé la camioneta Y quiero ponerle los ojos A este de Nayaritana Creo que es muy de aquí Este es de Nayarit porque dice atrás Nayarit Te puse a Nayarit Te puse a Nayarit Te puse a Nayarit Amamos Y vamos ¡Aquí abajo de la cortina! ¡Aquí abajo de la cortina! ¡Mmm! ¡Aquí abajo! ¡Hay que hacer un poquito en la cortina! ¡Aquí está marcado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y la esta y ahí van a empezar los golpes no, después me dije, ahí me la llevo calmado no estaría mal que hubiera ¿cómo? no estaría mal que hubiera un cabrón, un cabrón de chingarte, mereció una chingada ¿qué dice? hace mal todos los chingados para que hay que hacer unas chidas violentas el cabrón que no te respeta ni respeta tus cosas no puede ser tu amigo no es digno de ser tu vecino no es digno de que ni siquiera le dirijan la palabra al hijo de la chingada no, yo por eso casi ni me meto ahí yo por eso dije, guay, busco un lugar pero ya me dijo el panadero ahí pero, como así también me dijo dijo, pues ahí pones pero es que esto se ruedan todo ese es el pedo, solamente que polarice el carro pero así cosa que haya material no se puede, porque llega un amigo y luego, uno se llevó una batería que estaba cargando y llegó otro guay, luego se llevó malo, y tiene y luego llegó otro guay y luego otra cosa le digo, no, es que espérase y lo más que se pierde es lo mío le digo, le digo a Pedro y por qué no se pierde de lo tuyo no, no, no es que no más se pierde de lo tuyo toda herramienta que le he prestado este tipo de la chingada a Pedro también ya no regresa ya que no ya no regresa me trajo unas pinzas el otro día siempre para hacer mis caras le digo, que gran pinche cosa le digo, tráeme el resto de lo que te han llevado tráeme el resto de lo que te he prestado por ahí le consiguió una máquina para escarbar cemento se la consiguió a mi enemigo al que tengo viviendo en mi ven no, está cabrón en lugar de decir sabes que gracias se la voy a pasar a Manuel o me voy a esperar para hablar con él y a ver si la quiere no, no, no es que este cabrón de Pedro ya está peor que su padre es que Pedro anda bien probado en el cristal sí, pero el hijo de su puta madre que no chingue a la misma ¿por qué está bien? ¿qué le hizo a mis herramientas? pues, ¿quién da? mira, ahí tienen un cabrón ese para cortar a su lejo que no se debieron de haber llevado de aquí cuando se consiguió yo le dije al chaparro este va a ser comunitario para todos, ¿verdad? para el que lo necesite que lo use ¿lo estoy necesitando yo? yo un banco, güey ¿dónde está el güey? busco al pinche marica de Pedro Pedro es muy hipócrita sí es muy labiosa el hijo de la chingada sabe verbiar, ¿verdad? ¿qué es? es muy, ¿verdad? ¿dónde tiene algo? le pide unos pinche rodillitos de dos, tres dólares para pintar y quiere hacerme la barba con eso cuando yo sí por encima de todo de padre ¿qué no? por la chingada su padre también me ha tranceado mucho si no, pero usted sabe que es chido se ve que es buena gente y que tolera pero ya tiene un nivel cuando es uno chido como dices tú buena gente se aprovechan pendejismo y los amigos piensan que es uno pendejo y no es eso el que sea uno bondadoso no sé si que sea uno pendejo le gana uno el corazón para ser noble y para alivianar al prójimo pero se cargan hay cabrones que no merecen ni siquiera como te digo que les des el buen día mucho menos alivianar y estos cabrones esos es el tipo de esos es los que se están ganando no o sea uno les tiene paciencia pero hay gente que se hacen fruta y les ponen una chinga a ti Ramoncito te tiene ahí porque le conviene te paga el cento si si lo tuvieras de gorrita no que si te hubiera echado la calle al cabrón de Reyes yo lo tuve aquí de gorrita todo ese tiempo por ahí no sé ese cabrón no porque estos cabrones de 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 muchachos le vendieron un carro que yo le había dado y me vienen y me entregan a mi el dinero yo le había dado el carro a ese al muchacho y lo estuvo trabajando de repente este cabrón que se los compra pues vino y se lo llegó y la chingadera es de que Reyes no le ponía muchas ganas no le ponía muchas ganas no le ponía muchas ganas y así es por ahí un poquito de ahí se abandonaba volvió a hacerle otro poquito y ahí lo abandonaron entonces un día pues salió que lo iban no se estorbaba ya lo movió allá ya lo movió allá ya lo movió más allá andaba en toda la yarda llega el momento en que se lo compran y al jodido que lo compró en el transcurso de la noche se lo robaron era un Honda Accord del 95 por ahí en los 90 pues es que esos carros se están vendiéndolos al John que valen feria tampoco si usted si usted porque es buena gente y esos carrillos que están ahí que onda esos son del dueño del dueño porque la otra vez me dijo que se los arreglaba es que ya se los había dado a estos güey no creo porque la otra vez me dijo a mí que se los pintaban me dijo pero para que los pinta que los echa a andar que los echa a la caramera no o sea él me dio a entender como echa a los andar o sea echarle pintura echarle esto echarlos a andar primero que tal si los motores están pegados si pues a lo mejor si yo tengo esta me gustaría arreglar esta chica esta también la va a arreglar esa esa es clásica esas valen un chingo de feria oiga la moto que le vendió a Pedro donde la agarraba no se la vendía el hijo de la chingada pero esa moto cuanto se la vendió usted ahí está todavía si la voy a recoger pero cuanto se la dio oiga se la llevó no más no porque me promesa el hijo de su puta madre de que la iba a arreglar y que en una semana la tenía lista no porque deje le digo esa moto yo cuando la vi esa moto esta nueva campeón esa moto fácil como cuando se la llevó Pedro yo le dije ven pero esa moto estaba perra porque yo creo no tenía ni mil millas campeón ¿cuanto le ofreciste? no 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 le ofrecí pero yo le dije le dije véndemela no porque me dijo Pedro que usted se la había vendido no era de mi hermano porque no se hablador él hizo la y entonces yo le dije le dije véndemela Pedro pero la moto es que el pedro es que el pedro ya le desarmó el motor le quebró una camisa entonces yo lo que le o sea esa moto fácil como estaba valía como nueve mil dólares yo le dije Pedro ven no sé unos mil yo dije unos mil dos mil no ya la desmadró ese es el pedro porque ya la desmadró toda y yo vi que quebró el cilindro pero esa moto yo le dije a Pedro esta nomás tiene pegados los anillos yo le dije a Pedro todo lo que tenía que haber hecho ponerle WD40 o diéselo dentro de eso usted si sabe entonces no pero yo le dije todos los anillos se destemplan le dije los anillos siempre se pegan se quedan seis, siete meses y se pegan dije ponle los anillos no me hizo caso ya le estoy diciendo que nomás los anillos la camisa no tenía nada de ceja campeonado pero Pérez es de las viejitas de esa moto no hay entonces yo le dije a Pedro le dije véndamela no que sí quien sabe cuándo porque no me preguntaste pues el pedro es que Pedro me dijo que se la había vendido que le había hecho un jaleco a usted ah no ya me acordé porque no se la compré porque le dije si tienes los papeles dime cuánto vale porque luego yo me fui por los papeles porque como es Pedro dije no a lo mejor se la robo porque ya me había querido vender otra le dije los papeles no 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 se la roba porque ahí no se si verá como se maneja un chingo todo entonces yo le dije a Pedro ahora si la moto es suya pero vaya a verla como está ya toda descompuesta pero aún así se las compro pero que tenga como un tipo de papel yo para ir a plaquear campeón pero esa moto estaba perro en el campeonato yo cuando la desarmó el Pedro dije no manches ya la desmadrón toda la quitó todo pero esa moto yo creo no traía yo pienso que ni mil millas ni mil millas porque yo conozco de moto porque yo siempre sigo vaya sabes desde cuándo no la usaba mi hermana pero la compró nueva sabes desde cuándo no la usaba mi hermana desde cuándo desde los años 70 80 tiene 40 años y más de 40 años pero es que no tiene millas esa moto se ve que la compraron y el que la compró la cuidaba se la voy a recoger al hijo de la gran puta no si me la vende yo se la compro nomás dígame cuánto para no quedarle más primero trata de echarla andar si en algo le echas a andar y no la quieres yo te pago tu trabajo ándale ándale no pero de todo el modo esa moto es conseguirle partes si las puedes conseguir yo te ayudo pero es que esa moto venía era un carro como un carro del año cuando vi la moto traía todo frenos direccionales stop balata las llantas originales estaba enterita estaba en una de las trocas si si me dijo Pedro que la tenía como arrumbada estaba en una de las trocas en la trailer que se llevaron ahí estaba la moto y yo cuando la vi dije esta moto tan percisa pero no me quise darle mucho interés porque esa moto cuando la llevo Pedro dije esta cambiele anillos y vale 10 mil dólares fácil yo lo primero que veo es usted para donde voltee de esas motos no hay no hay ¿ha visto usted una moto de esas? no hay de esas no hay de esas no hay de esas y esa moto es lo que la hace valer un chingo de feria que no hay y lo perece esa moto se me dice que no tiene ni más de mil mil no tiene porque el Pedro le destapó el cilindro de la cabeza dije esta madre no tiene nada de ceja esta madre está nueva mi hermano la tenía desde los 70's fue que desde los 60's y hay otra moto ah pues ahí te la encargo yo se la voy no 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 te la encargo tendrías que ir a verla ¿dónde la tiene? ahí en la casa de mi mamá ¿en cuánto la da campeón? no que chingados en cuánto te la doy ve a verla ¿y cuándo tiene chance? desde cuando pudimos haber hecho algo positivo si te hagas interesado me hagas conocido si yo nunca hemos platicado si pues ya ves que casi siempre esa moto está aquí en la casa de mi mamá si quieres el otro sabadito ¿cuándo tiene chance? no es el día que tú quieras ¿quieres ir a verla ahorita? si tienes chance ahorita te guarda tus pantalones y luego vamos a verla si quieres no pues con esto me voy campeón ¿eh? así me voy con esto ¿para qué? aquí se lo dejo a Ramón pues ahí déjalo pero ahorita vamos ahorita campeón ¿quiero? si vamos ahorita porque yo quiero una moto campeón pues si me voy tocando moto también tiene 20 20 40 para ah no pues ahorita hacemos trato campeón ahorita hacemos trato y es que le dejo esto a Ramón ahorita venimos ¿sabes campeón? ahorita venimos ¿sabes campeón? no 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 Vamos a ver la moto A ver si hacemos Tranquila Chao